Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la diabetes y el estrés psicológico. Sí, porque se llega a padecer también de estrés psicológico si la persona es diagnosticada con diabetes. Bueno, la diabetes afecta a las personas tanto en el día a día como a largo plazo. Tanto en términos físicos como también en efectos psicosociales. Ya se sabe, ¿no? Que las personas con diabetes corren un riesgo notablemente mayor de experimentar sufrimiento mental. Especialmente la depresión, especialmente la depresión, hay pruebas, ¿no? Crecientes. Entonces, la persona con diabetes y la persona con estrés psicológico, bueno, se da. Es una relación bidireccional entre ambas afecciones. Sin embargo, la depresión a menudo se pasa por alto. No se piensa en ello, en las personas con diabetes. Se ignora. Sencillamente, no se le hace caso. Es un error. Vamos a ver por qué. En el debut o comienzo de la diabetes puede constituir, en la mayoría de los casos, una etapa crítica. La persona se enfrenta sin esperarlo. Y por lo tanto, sin estar preparada para ello a una enfermedad que es crónica. Que va a desajustar toda su vida. Además, impone un régimen riguroso del tratamiento. Y lo debe de cumplir diariamente. No basta con tomar o... Aquellos que se inyectan. No basta con tomar o inyectarse el medicamento en un momento del día. ¿No? O su tratamiento. Cualquiera que esté utilizando lo tiene que... Utilizar también, tomar diariamente. Sí. Crea una obligación, una rutina que para muchos es bastante pesada. Aparte de eso, de que tiene que tomar su tratamiento, pues también debe de reajustar toda la actividad diaria. Sí, porque la enfermedad impone nuevas demandas, nuevas obligaciones, cambios. Y el cambio siempre duele. No se recibe con beneplácito. Un cambio... Sí exige sacrificio. Entonces, pues... Eso cae de peso a la persona diabética y por lo tanto sus nervios se alteran. Su tranquilidad... Pues se ve invadida, ¿no? Y sí, y no hay de otra. Ahora, a pesar de la prevalencia de la diabetes mellitus o mellitus en nuestro país, la educación sanitaria que se posee, bueno, por la población sana, incluso por la persona enferma, esta educación sanitaria es deficiente. Si no hay suficiente información, pues eso favorece que haya la aparición de prejuicios o también de temores, ¿no? Ante este padecimiento. Eso estresa en no tener suficiente dominio, control o conocimiento de lo que estoy padeciendo. Por eso, el diabético recién inicia su viacrucis, pues se va a preocupar o se va a angustiar por la forma en que ve que se va a desarrollar su vida a partir de ese momento. No solo por las verdaderas condiciones que le impone, pues, el proveedor de salud. O sea, la obligación que le implica, que le señala, que le indica, pues, de que debe tomar su tratamiento por el médico, el consultor naturista o quien sea, pues, le va a exigir que sea fiel al tratamiento, ¿no? Que lo haga día con día. Pero aparte de eso, pues, de esas obligaciones impuestas, se le agrega no es limitante sugeridas por otras personas que han cursado con el padecimiento. Algunas sugerencias que son valoradas y, bueno, proceden, ¿no? Otras, de nuevo, que no. Pero, en fin, ya valorado aquello que escuchó como recomendación, pues, tiene que incluirlo en la rutina o obligación diaria. Entonces, eso hace que perciba la enfermedad como más invalidante de lo que realmente puede ser. No, no puede ser esclavizante. Sí, hay una rutina, hay una obligación de atenderse, de participar, pero está, se le va, puede dar su tiempo y lugar. Habrá que ser más organizado, desde luego. Eso sí, es un requisito del padecimiento. Bueno, por esas razones que estoy mencionando, aparece con frecuencia, pues, la ansiedad, la depresión, ¿no? Pero también hay que atender la que creen. Sí. Y entendimos que es como consecuencia de las nuevas preocupaciones, de los nuevos temores. A veces, sí, porque a veces no hay sensibilidad y le dicen, a la persona puedes quedar bastante maltrecho, ¿no? Con ceguera o sin una extremidad. Cosas que si realmente somos inteligentes, vamos a darnos cuenta que solamente va a ocurrir. Si de a tiro, no, se le hace ningún caso al tratamiento y si no se aporta nada para no llegar a una circunstancia que hay que verla como lejana. Siempre y cuando estemos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya se diagnosticó, bueno. Habrá que abocarse a la tensión, a la contención, de eso que pudiera ser, en un momento dado, muy severo. Por eso la persona, pues, se resiste, ¿no? Se siente ansioso, se siente depresivo. Bien, vamos al estrés social, ¿no? Porque ya estamos en eso. Cuando ya estamos en una situación en la cual, pues, no hay tranquilidad. Nos cayó de peso la nueva obligación de por sí. Somos reacios, ¿no? A enfrentarnos a obligaciones. Más hoy en día, ¿no? Las nuevas generaciones no quieren ninguna. Pero bueno, pues esto sí tiene que atenderse. Hay diferentes variables psicológicas que tienen impacto sobre los individuos que viven con diabetes. O sobre su capacidad para manejar su enfermedad. Y sí, los factores siguen presentes, ¿no? Depresión y estrés. Entonces, los pacientes con diabetes sufren de un estrés psicológico importante. Que hay que atender también, en esto voy, ¿no? No porque sepas el por qué, pues, debe de permitirse que haya estragos, el nuevo padecimiento. Esto, aparte del que ya tenemos, ¿no? En nuestra situación emocional, mental, en la psique, en la mente. Sí, hay un diagnóstico, ¿no? De una enfermedad que va a cambiar nuestra vida. O tal vez puede acortarla. Sí, aunque no queramos aceptarlo o recordarlo. Sí, tiene que tenerse presente este dato, ¿no? Que puede acortar nuestra vida si no nos aplicamos, ¿no? Puede haber complicaciones serias. Sí, también hay que estar consciente, ¿no? Ceguera, neuropatía, nefropatía. Bueno, puede ser. Es lo que tratamos de evitar, ¿no? No llegar a esas lejanías, atendiéndonos precozmente con prontitud. Claro, hay que enfrentarse, ¿no? Día a día con la responsabilidad de cuidar nuestra salud. Hay que seguir las indicaciones de las personas a las cuales, pues, les hemos solicitado como proveedores de servicios de salud que nos vayan conduciendo. Entonces, aparte de eso, de estar atentos a los tratamientos tal y como se nos indica, hacer ejercicio, no abandonarse. Hay que monitorearse en la glucosa. ¿Sí? Regularmente. Todo esto ya es un cambio en nuestro estilo de vida. Y ese es el reto más difícil que hay que vencer. Lo vamos a vencer. No hay problema. Estamos en la disposición. Entonces, pues, habrá que abocarnos. Va a ser más fácil si atendemos también eso de la depresión, la ansiedad. O sea, el estrés social o psicosocial. Lo vamos a atender, claro. O sea, una formulación. Y al mismo tiempo que estamos atendiendo nosotros, el excedente de glucosa, pues, también vamos a limitar ese estrés psicosocial que nos va a afectar disminuyéndonos. No nos permite motivarnos, gozar de la alegría de la vida diaria, ¿no? Hay una pequeña limitante que, pues, atendiéndonos correctamente, seguro que nos va a permitir vivir longevos. No hay duda. Hay gente con diabetes que, bien disciplinada, pues, realmente es muy longeva. Y no pide ninguna de sus facultades, pero se aplica. Por eso estamos en este tipo de charlas, ¿no? Para que no lo vea como una desgracia, como un castigo, como una limitación. Hay una prueba, desde luego, celestial que hay que aprobar eficientemente. De demostrar al mundo y demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos con una obligación adicional, pero fácilmente. Bueno, entonces, estos cambios del estilo de vida que les estoy platicando en el entorno social, pues, somos personas incluidas en la sociedad, cualquiera que sea nuestro ámbito. Pero, pues, sí, tenemos familiares, amigos, bueno, los que nos están proporcionando los elementos de salud que vamos a requerir, son importantes fuentes de apoyo. Hay que hacer aliados. Porque lo que pasa con la persona diabética es que luego cursa con ese carácter que se le llama carácter hostil del diabético. O sea, se vuelve enojón, uraño, gruñón, decimos, ¿no? No estamos en su papel a veces y, pues, somos duros, rígidos en la crítica. Con un poco de comprensión, ¿verdad? Porque es propio de las personas que tienen que enfrentar este tipo de responsabilidad, de atender su salud y cooperar con ella. Entonces, pues, necesita apoyo, ayuda. Y, bueno, los cercanos podemos nosotros fácilmente apoyarlos. Entonces, pues, ese es el papel en el cual la persona diabética, pues, a través del apoyo de cercanos, va a librar bastante bien la situación. La va a controlar. Pero, bueno, uno mismo que tiene a un cercano, tendrá que ser más tolerante, más comprensivo. Evitar la crítica, pues, eso no ayuda. Pero, bueno, un recordatorio de sus tratamientos que debe de ir tomando, ayuda bastante, porque la persona, pues, pasa por diferentes etapas difíciles. Mientras asimila, a veces pasa mucho tiempo. A veces la persona con diabetes no logra asimilarlo y sigue en desórdenes alimenticios, ¿no? Tomando sus refrescos, sus galletas, sus dulces a escondidas, ¿no? Entonces, hay que estar atentos para apoyarlos y hacerle la situación más llevadera, ¿no? Que curse bien. Y así, pues, de esta manera vamos a beneficiar bastante a nuestros cercanos. Y es una estupenda labor, ¿no? Ayudar semejante. Al ayudarlo, nos estamos ayudando bastante. Claro que sí. Entonces, lo importante. Que con este apoyo, pues, el paciente mejore su adherencia al tratamiento. O sea, que lo siga, ¿no? Que no lo abandone. Porque esto nos va a llevar a controlar mejor, a contener mejor, a retardar efectos, o a no presentar, por supuesto, estas complicaciones propias de la edad. Es una buena manera de mostrar al paciente el afecto, el cariño, el amor que se le tiene. Porque sí, con elevados niveles de estrés, pues, se descontrola metabólicamente el paciente. Porque, ¿qué hace el paciente si no se siente motivado? Pues, hay dos mecanismos, ¿no? Un efecto psicológico por medio del cual el estrés que está padeciendo interrumpe las rutinas de conducta que están relacionadas con el buen manejo de su diabetes. O sea, la dieta, el ejercicio, la medicación, pues, ya no la siguen porque pues, está estresado, está nervioso, está irritado, no se siente nada motivado y, pues, abandona el tratamiento. Y, pues, eso afecta, deteriora, ¿no? Más al paciente. Ahora, también, cuando está nervioso, agitado, depresivo, lo que sea, hay un incremento de secreción de hormonas contrarreguladoras, principalmente, catecolaminas y cortisol. Bueno, cuando hay un desorden de esta índole y las hormonas se incrementan los niveles sanguíneos de glucosa. Por lo tanto, hay que atender su estrés psicológico igual, al mismo tiempo, que el padecimiento, pues, de esta índole que es degenerativo, que es la diabetes, para tener buen éxito. Se logra, por supuesto, sin duda. Vamos al corte. Regresamos. Bien, vamos a platicar, entonces, se acerca de soluciones. Cuando esta situación se presenta, en donde la persona tiene que lidiar, ¿no? No solamente con la diabetes, sino sobre algunos otros padecimientos propios de este, ¿no? Que vienen aparejados, que vienen unidos, o que van apareciendo luego. Tenemos que buscar, desde luego, contener. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar combinaciones de plantas, compuestos vegetales. Los compuestos vegetales, pues, es la presencia en una mezcla de diferentes elementos vegetales, o sea, de varias plantas, ¿no? Que tienen generalmente el poder de potencializar. Sí, se van sumando sus acciones terapéuticas. Si desmenuzamos cada una de las plantas por acciones terapéuticas, vamos a encontrar varias, ¿no? Incluso llegan a tener algunas plantas más de 100 acciones terapéuticas. A esas plantas se les llama panaceas, o sea, cura todo. Este término también tiene aplicación y surge de la herbolaria. Una panacea es una planta que, aunque la palabra lo dice, cura todo, bueno, realmente no cura todo, sino casi, casi todo. Entonces, lo que se busca en la herbolaria cuando se hacen compuestos es llegar en la combinación en la cual se van sumando las acciones terapéuticas a una mezcla que tenga poder. En este caso, que estamos hablando de la diabetes, que va generando otros males, pues que todos sean atendidos con una combinación de plantas. se van sumando, por ejemplo, en el té huasteco. Bueno, no es un secreto. Antiguamente se manejaba como un secreto, como un tabú. Decían un té huasteco, ¿no? Y luego preguntaba uno, ¿y qué lleva? Y bueno, como en el herbolaria antes era como mística, ¿no? En poder de unos cuantos. Hoy ya no. Está abierta, ¿no? El conocimiento ya puede ser accesado por cualquiera que tenga interés en conocer la relación de las plantas y la salud. bueno, pues entonces esta combinación de la cual platicamos se le llama té huasteca porque pues personas de la cultura huasteca ya tiene centurias, ¿no? Reunieron estas plantas. no arbitrariamente había conocimiento, hay conocimiento, ese no murió. Decimos nosotros que la herbolaria es una cultura viva, que no está en ruinas, que reverdece cada año, ¿no? O sea, se sigue incrementando el conocimiento porque recibe aportaciones de otras culturas, de otros países. Entonces, se va creciendo tanto, ¿no? se va haciendo más interesante, más poderosa, ¿no? Bueno, los huastecos, ¿no? Son personas que viven en una región, sobre todo abarca parte de los estados de Veracruz, San Luis, Tamaulipas, Hidalgo. Se le llama así. desde el tiempo de la conquista a esta región que estuvo habitada en su totalidad por los huastecos a partir del año 2000 a.C. Es cuando se registran propiamente los asentamientos en esta región huasteca. Bueno, esas personas de esta área de los pueblos originarios pues se les atribuye el haber elaborado el primer tratamiento para mantener controlada la diabetes y lo demás que llega a acontecer con la diabetes que impacta negativamente en nuestro organismo. ¿Qué es lo que lleva? Vamos a mencionar algunas plantas ya no es un secreto. Quina amarilla, matarique, tronador, guayacán, chancar, vainas judías. Son principalmente las plantas que lleva esta mezcla herbal y está exactamente elaborada para casos varios, ¿no? entre estos casos puede estar la elevación de la glucosa en sangre y así le llamamos tehuasteco. Así diferenciamos bien de otros compuestos, hay más compuestos para diferentes propósitos. Es una manera sencilla, ¿no? La gente llega y me da un compuesto para, así se hacía, se manejaba, que sea para la diabetes, ah, la persona veía, el tehuasteco, tómalo, se toma antes de cada alimento y eso te permite controlar tu glucosa, evitar daños a tu vista, a tu piel, a tu circulación, a tus riñones y no ha habido cambios, cientos de años y lo utilizamos para lo mismo porque siempre ha resultado efectivo el tratamiento, el tehuasteco, bueno, está con nosotros, si no hay que nos platique más cómo podemos utilizar, cómo podemos aprender de qué cualidades más tiene este pues excelente tehuasteco, adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, el tehuasteco efectivamente es un compuesto vegetal, se elabora con distintas plantas que atacan un problema de salud, pero lo hacen cada una de estas plantas de forma diferente, para así poder atender todos los matices de la enfermedad, es decir, se atiende la causa, pero también los síntomas, incluso las consecuencias, porque se tiene que estimular, por ejemplo, al páncreas para que fabrique insulina, para que esa hormona también sea de cantidad suficiente y sea efectiva, pero también se debe de evitar que la glucosa se acumule en los tejidos, porque esa acumulación destruye, desgasta tejidos completos, se debe de atender además algunas complicaciones como la pérdida gradual de la vista, la pérdida gradual de la función renal, la pérdida de piezas dentales, se debe de tonificar al sistema nervioso para prevenir neuropatías, que son esos dolores intensos como toques eléctricos en cualquier parte del cuerpo, se tiene que nutrir bastante, más cuando se observa una pérdida de peso drástica en la persona, todo eso se logra atender con el compuesto vegetal huasteco y se logra porque el té huasteco contiene plantas que se ocupan cada una de las tareas que mencionamos y así logran cubrir al máximo todo lo que rodea la enfermedad, puede ser la causa sí, que el páncreas está siendo insuficiente o que la insulina que se fabrica no es de muy buena calidad, bueno, se atiende la causa pero también todo lo que está rodeando a la persona diabética, el cansancio, el sueño, la falta de vigor, por ejemplo, esa micción frecuente y tiene que estar yendo al baño, visitando el baño pues varias veces al día, mucho más durante la noche, se tiene que atender sí, ese peso que ha perdido, esas proteínas que está orinando, tiene que atenderse la neuropatía, la caída de cabello, la caída de dientes, todo eso se tiene que atender pero se logra con este mismo compuesto porque ese es su diseño, atender de pieza a cabeza la enfermedad, además el té huasteco favorece la función de otros órganos que consideramos nosotros como órganos amargos, el hígado, la vesícula biliar mejoran mucho su trabajo, mejoran mucho su función tomando el té huasteco se depuran se tonifican agarran fuerza evitando por ejemplo el hígado graso evitando cálculos biliares lodo biliar náusea vómito diarrea que peligrosa y común es la diarrea en una persona diabética sobre todo que tiene una duración de varios días la persona se desespera por supuesto bueno es excelente para regular el sistema digestivo este compuesto vegetal este té huasteco muchas personas aunque no son diabéticas también lo tienen a la mano ahí en la alacena para cuando tienen algún susto algún coraje una impresión fuerte un dolor estomacal toman una taza de té caliente de té huasteco y es excelente para este tipo de eventualidades si una persona pues fue a una fiesta fue a un convivio y bueno se pasó al consumir alimentos dulces mucho pastel por ejemplo muchas galletas en la comida con las amigas bueno llegando a casa para ayudarle al cuerpo a que tenga una mejor digestión para contrarrestar el exceso de carbohidratos también podemos tomar el té huasteco una taza de té caliente lo degustamos y bueno con eso ya vamos nosotros a ayudarle a nuestro sistema digestivo con esa sobrecarga que pusimos en sus manos la persona ahora que tiene las manos los pies las extremidades se adormecen con mucha facilidad verdad no siente la yema de los dedos no tiene esa sensibilidad o se adormece en general una mano un pie cuando estamos en cierta posición un problema de circulación de la sangre el té huasteco también tiene esa propiedad de purar la sangre no solamente de glucosa también atiende colesterol también atiende triglicéridos y muchas toxinas sobre todo las que provienen de conservadores y colorantes artificiales de los alimentos bueno basta con una taza de té huasteco al día puede ser en la mañana para iniciar el día con esa depuración y sentir la vitalidad o puede ser ya en la noche también antes de dormir una taza para que esa depuración se presente durante la noche se eliminen todas las toxinas a la mañana siguiente y así tengamos el cuerpo siempre depurado la sangre siempre limpia y capaz para distribuir los nutrientes y eliminar las toxinas que pues esa es su tarea de la sangre verdad llevar nutrición sacar toxinas llevar oxígeno sacar dióxido y con eso pues logramos que el cuerpo agarre mucha energía y sobre todo mucho dinamismo para que el cuerpo si se encuentre dinámico activo recuerde que el cuerpo es un sistema dinámico nada se estanca todo está siempre en movimiento y está en un constante intercambio y eso es lo que estimula el té huasteco una vez que esa máquina trabaja ya de esa forma dinámica de esa forma rápida el cuerpo comienza a mejorar muchísimo tanto en su aspecto si la persona luce mucho mejor como también en procesos internos que no logramos observar pero logramos sentir mucho el cambio la digestión mejora bastante verdad el hígado empieza a hacer su trabajo mejor que es el de neutralizar toxinas y bueno trabajo hormonal que son más de 700 funciones reconocidas hoy en día y eso pues hace que las hormonas del cuerpo se vayan regulando que las grasas del cuerpo se vayan regulando no se estanquen se transporten que la circulación de la sangre mejore mucho la función del cerebro si la memoria la capacidad de aprendizaje aumentan como por arte de magia pero no no es arte de magia es simplemente que estamos mejorando las funciones corporales y lo hacemos con el té huasteco Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí a su disposición muy atentos para elaborar sus fórmulas nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para una vez elaborada la fórmula pues se la enviemos de regreso para que usted con prontitud inicie su tratamiento no se lo olvide proporcionar un correo electrónico la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página usted puede visitar nuestra página ahí puede ver el tratamiento que usted necesita tiene buscador y ahí viene la fórmula general la fórmula del día para que usted si la necesita la utilice o bien puede reenviar a un amigo alguien que necesite y que no tenga una fórmula y que necesite alguna usted le puede enviar una fórmula o bien puede adquirir su fórmula para que se le entreguen directamente hasta su domicilio o bien puede enviar una fórmula a algún cercano a algún conocido a algún familiar para que inicie el tratamiento luego le llega hasta las puertas de su hogar y no se paga por el flete por el envío es gratis aproveche bien nuestra página entonces para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx menciono de nuevo www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a dar los números telefónicos de nuestros patrocinadores iniciamos entonces con esto centro de asesoría volaria en avenida méxico tenochtitlan antes de la puente del barato en el número 42 sería avenida méxico tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles de metro hidargo metro revolución anotamos el teléfono 55 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria este es teléfono para que usted marque para que le elaboren alguna fórmula que necesite o bien para que le manden producto a su domicilio línea de ayuda herbolaria el teléfono anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado bien otra dirección de un patrocinador tienda de reciente apertura en la calle soledad calle soledad número 81 letra D calle soledad número 81 letra D colonia merced centro entre la avenida anillo de circunvalación y calle limón a media cuadra de la iglesia de la soledad anotamos el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde de 8 de la mañana a 6 de la tarde está abierto metro que queda cerca metro candelaria en Tlalnepantla centro de asesoría volaria allá en Tlalnepantla Estado de México en la calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla centro bueno está a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre el río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega de ahorrera única sucursal en el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 allí en Tlalnepantla ahora en Cuautitlán tiene autorizada también Mariana Escobeda número 209 Colonia El Huerto espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono 55 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 son los establecimientos de nuestros patrocinadores bueno pues ahora vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula del día pues si es cuando hay diabetes o estrés psicológico vamos a ver la persona experimenta mucho nerviosismo mucha ira mucha hostilidad tiene estrés laboral bueno anda estresado por todas partes puede ser laboral escolar o demás no duerme bien está inquieta la persona está con presentimientos exactamente siente que algo le va a pasar ¿no? es lo mismo ¿no? de que siente mucha agitación mucha preocupación mucho temor a que va a pasar bueno eso nos desgasta mucho aparte de la diabetes que está ahí incrementándose la cantidad de glucosa por nuestro estado emocional incorrecto pues está la cuestión metabólica no la estamos controlando a veces aunque tomemos cualquier cosa que nos hayan prescrito no funciona decimos no me baje el azúcar sigue igual al contrario se sube más bueno pues que hay estrés ¿verdad? eso impide la funcionalidad de lo prescrito pero vamos a hacer una fórmula para tomar el control bien de plantas anotamos las siguientes tehuasteco chaparro amargoso hierba de la gracia angélica mexicana quince en indio tajibo nuevamente tehuasteco chaparro amargoso hierba de la gracia angélica angélica mexicana ginseng indio tajibo bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento recuerde ¿qué cápsulas? las siguientes anotamos utilizamos trebol rojo aceite de hipericón esto viene en cápsula centaura aceites de tiburón salmón y vitamina e menciono otra vez trebol rojo aceite de hipericón centaura aceites de tiburón salmón y vitamina e de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el suplemento del día elixir que contiene aloe gurma y tecoma menciono otra vez elixir que contiene aloe gurma y tecoma la clave es 1814 clave 1814 se toma un vasito dosificador del elixir al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día no se lo olvide hay que monitorearse la glucosa diario no se lo olvide tampoco bueno esto se hace diario tomarse su elixir y checarse la glucosa para ver cómo va trabajando el tratamiento ¿no? seguramente bien pero de todas maneras hay que utilizar el tratamiento adecuadamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo habla con sergio izquierdo bien a tus órdenes adelante te escucho este tengo el problema mi problema es el siguiente si no no tengo fuerzas y y este mis rodillas este no puedo caminar bien doy pasos de 20 centímetros y me canso mi estómago este de mi estómago de feco como puras canicas si mi tengo temblor de manos no tengo fuerza no fuerza y este y mi peso es de 48 kilos si eso es lo que bueno que edad tiene mande que edad tiene tengo 84 años y con los meses que va del año si está bien bueno con esto hacemos el tratamiento hay que fortalecer bien el organismo vamos a buscar las plantas apropiadas no tiene que agradecer lo hacemos con gusto bien anotamos lo siguiente anotamos bambú chino utilizamos arandó calamondín san nicolás del monte estamos ajustando el tratamiento para que sea muy propio cardamomo también lo agregamos cedrón bueno entonces sería bambú chino arandó calamondín san nicolás del monte cardamomo cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo vamos a tomar después de cada alimento después de cada alimento suplementos bueno serían polen polen de flores polen de flores aceite de hígado de bacalao gelatina natural estamos hablando de cápsulas gelatina natural y vamos a utilizar crisantelo entonces mencionamos de nuevo polen de flores aceite de hígado de bacalao gelatina natural crisantelo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola mi nombre es Araceli Hernández Hernández adelante te escucho si este mire mi padecimiento es que me duele mi columna dolor de columna no es siempre nada más es a veces ajá a veces si hace como año y medio me dio siática y si este me quedó el dolor en la en la pierna derecha si que más también tengo problemas en en el estómago hay veces que obro bien y hay veces que me quedo con ganas de seguir haciendo si se me inflama y en ocasiones siento que no este más bien se me queda la comida en la garganta se inflama de la garganta no 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 o sea como que tengo la comida aquí en la garganta si como que no pasa ajá si como que no pasa si que más también hace dos años me dio covid si quedé con secuelas tengo mucho cansancio nada más quiero estar duerme y duerme si que más pues eso eso sería bien que edad tiene tengo 59 años cuánto pesa 54 kilos 54 y la satura 1.50 1.50 bueno entonces vamos a pues igual hay que fortalecer bien el organismo utilizar las plantas apropiadas adecuadas para eso entonces elaboramos la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos arándano azul arándano azul también la de california utilizamos olivo maracuyá gigante cardo rojo y utilizamos también vaca peruana entonces fue así la fórmula arándano azul damiana de california olivo maracuyá gigante cardo rojo vaca peruana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso maracápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina chía pensamiento y germen de trigo con vitamina E menciono otra vez espirulina chía pensamiento germen de trigo con vitamina E bueno una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es gracias por su participación como siempre es un placer bien me despido con una frase de amado nervo la tristeza es un don del cielo el pesimismo es una enfermedad del espíritu hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.